y hola que tal que tal mis amigos youtubers muy buenas pero muy buenas noticias con relación al tercer paquete de estímulo económico por fin fue aprobado en la cámara del senado y estamos muy contentos porque habíamos luchado con esto tanto tiempo que por fin se nos dio tanto que le dije a ustedes que esto es esto era iba a ser una realidad y por fin ya fue aprobado el paquete de estímulo económico en el senado así es que le voy a decir todos los pormenores en este vídeo por favor no dejen de seguir este vídeo hasta el final porque se pueden arrepentir si no lo ven hasta el final se pueden arrepentir así es que espero que lo vean al final fíjense como siempre le digo rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana y también inversionista en la bolsa de valores señores estoy que no quepo la ropa bueno es que yo siempre dije que este paquete de estímulo económico iba a ser una realidad y que solamente había que esperar que se cumpliera el tiempo señores las cosas no son tan fácil como a veces se aparentan hay que esperar que se cumplan los tiempos entonces bueno pues en el día de hoy al mediodía ya fue aprobado por fin el tercer paquete de estímulo económico fíjense voy a más adelante voy a saludar este vídeo es solamente para darle esa noticia porque la estamos esperando por segundo no por momento no por segundo y ya por fin gracias a dios que en este país eeuu el país de dios el país de las oportunidades y donde los sueños se cumplen pues muchas cosas suceden en este país de dios entonces le voy a decir que en el día de hoy gracias voy a repetir esto muchas veces porque es que la única intención de este vídeo es llevarle la noticia de que hoy se hizo la aprobación en la cámara del senado bien ajustada la decisión porque fue un 50 49 porque un 50 49 bueno porque como ustedes verán la decisión iba a ser por mayoría simple como ya yo le había dicho en otros vídeos y hubo un republicano que se estuvo de votar o sea no votó yo le voy a dar todos los pormenores en otro vídeo más tarde quiero que no se pierdan el próximo vídeo que voy a subir un poco más tardes porque este vídeo solamente exclusivamente es para decirle que la aprobación ya se hizo por fin el paquete de estímulo económico el cheque el tercer cheque fue aprobado fíjense se hicieron algunos cambios claro está recuérdense que ya le había llevado otro vídeo diciéndole sobre algunos cambios que se habían hecho inclusive ya el el extra para el seguro de desempleo no va a ser de 400 dólares sino que yo y manchín senador por west virginia había discutido esa parte y y el 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 extra para el seguro de desempleo no va a ser de 400 dólares como se había planificado al principio sino que va a ser sólo de 300 pero con una salvedad muy buena es como si fuera igual porque en vez de dejarlo hasta agosto lo iban lo tenían planificado que fuera de 400 dólares hasta agosto se va a extender hasta el 6 de septiembre y también tiene ahí un unos son le voy a decir 10 mil 200 dólares que no van a ser tasable esos detalles yo sólo voy a dar más adelante porque ahora mismo señores yo lo que estoy es contento me excusan las personas que son nuevas en mi canal y no conocen mi canal me excusan porque estoy desinquieto estoy desinquieto saben por qué estoy tan contento porque a veces aparecen personas que son incrédulos y con esto le demostramos a la gente que realmente yo me eché mucho esta responsabilidad encima de que de que la aprobación iba a ser cierta señores y siempre le dije aquí que no se desesperaran que tarde o temprano se llegaba claro está debo de informarle que los cambios que se hicieron fueron esto porque aunque estoy medio fíjense no van a ser 400 dólares extra para el desempleo porque ahora van a ser van a continuar siendo 300 como mismo se están dando ahora pero los 300 eran hasta agosto y ahora lo extendieron hasta el 6 de septiembre o sea que viene siendo casi igual porque le pusieron un poco más de tiempo bien se mantienen los 1400 dólares para el cheque que va a ser enviado pronto más adelante le voy a subir otro vídeo no sólo pierdan y también quiero decir que saben que le había dicho que había un tope las personas que habían ganado antes habían ganado en los demás cheques se hizo de 100 mil abajo ahora las personas que califican sólo son de 80 mil dólares ganados al año abajo o sea se quedó eso del 100 eso no va de 75 mil dólares ganados al año para abajo las personas van a recibir el cheque completo y de 75 hasta 80 el cheque se va reduciendo poco a poco y y no van a conseguir el cheque completo por parte bien puede ser que algunas personas consigan 500 dólares 600 otros 700 otros mil desde 75 hasta 80 el cheque se va reduciendo eso por ese lado quiero que sepan señores que los pormenores sobre porque se hicieron muchos cambios ustedes saben que yo le había dicho que por razón a que se hicieron muchas enmiendas las enmiendas son desacuerdos y acuerdos que se hacen sobre un proyecto de ley y que para convertirlo en ley le hacen algunos cambios a eso se le llaman enmiendas los arreglos a un proyecto de ley o a una ley se llaman enmiendas entonces por estos cambios que se le han hecho por estas enmiendas el paquete de estímulo económico va a ser enviado a la cámara baja pero eso señores es como pasar como colar un café eso es caliente eso es se envía rápido a la cámara baja para que ellos retifiquen los cambios que se hicieron y entonces se le envía al presidente pero la aprobación ya está hecha señores ya no hay que tener duda ya todo está hecho ¿por qué? porque ya se había hecho una aprobación en la cámara baja anteriormente que es parte del congreso saben que le he dicho que el congreso está dividido en cámara baja cámara alta entonces ya la aprobación se había hecho en la cámara baja repitiendo y ahora ya se hizo en la cámara alta o sea ya el congreso aprobó el paquete ¿por qué tienen que regresarlo a la cámara baja? porque las enmiendas que se hicieron los cambios que se hicieron se hicieron en la cámara alta y la cámara baja tiene que tener conocimiento de los cambios que se hicieron porque el paquete fue enviado a la cámara alta y de una forma como a la cámara alta se le hicieron cambios se envía a la cámara baja ahora para que ellos tengan conocimiento de los cambios que se hicieron pero inmediatamente eso se rectifique y ellos se den cuenta de que cuáles fueron los cambios que se hicieron pues enviar al presidente y ya se firma señores me excusan si no he tenido mucha si me he perdido o he hecho algunas cosas repetidas en este video porque es lo que les rectifico estoy subiendo este video solo para que mis seguidores se den cuenta que ya el paquete de estímulo fue aprobado así es que señores ya pronto gracias a Dios tendremos el cheque de 1400 a mano y las personas que reciben el seguro de desempleo pues continuarán hasta el 6 de septiembre recibiendo su extra aparte de su seguro de desempleo normal su 300 dólares de extra más adelante yo lo voy a llevar todos los pormenores organizados porque voy a saludar ahora y más adelante voy a subir otro video eso era lo que quería que supieran pero voy a saludar ahora miren yo tengo aquí una lista que dice que Tina Correa no me dijo desde donde René Marrero tampoco me dijo desde donde saludo para ellos María Martínez desde California familia Serna Marín desde Chicago saludo para ellos Elvin Bonilla desde Florida Altagracia Tapia desde Pensilvania Fulgencio Maya desde California Mela Elvira desde California también Janet Cardona desde Springfield eso es en Boston Massachusetts Manuel Marquetti no me dijo desde donde César de León de Pensilvania Ramón Sosa desde New York Margaret Berrillo desde Puerto Rico Aide Ortiz desde Brooklyn New York entonces Ana Baez saluda a Juan Cordero saludo para los dos Jesús Reyes desde Florida Domingo Vega y su hija Zabali Vega desde Florida saludo para los dos Héctor Paulino desde New York y Wilson Bay desde New York más adelante tendré otra lista para saludar a la gente que me sigue a las personas que me siguen señores contentos felices las cosas se han dado como mismo siempre la hemos dicho en este canal el paquete de estímulo económico fue aprobado hoy al mediodía en la Cámara del Senado y solamente esperaremos que pasen los días para que comiencen a llegar los cheques recuérdense lo que le dije en el video al principio va a ser rectificado en la Cámara Baja pero eso no tiene ningún inconveniente ya la aprobación que se tenía que hacer la más importante ya se hizo 50-49 fue la votación porque hubo un republicano que se abstuvo no votó déjeme más adelante en el otro video le diré quién fue y le voy a decir en los videos por venir le voy a decir los detalles de este paquete tercer paquete estímulo económico que fue aprobado en el día de hoy gracias por seguirme no dejen de suscribirse por favor no dejen de suscribirse fíjense que pongo mucho empeño en estos videos pero es para que ustedes también me den la mano y este video háganle el favor de enviárselo a otras personas para que lo vean que sé que muchas personas se van a poner contentos por esta aprobación nos vemos más tarde en otro video si Dios quiere bye bye chau